¿A la mitad? Bueno, ya estamos aquí en el siguiente video. ¿Segura? De dos, dos, dos. ¿Cómo? De dos, dos van a cortar. Sí. Y ahí queda. Ah, la tijera de la Alonso trajiste. ¡Sí, yo me hago! Lo que pasa es que en la escuela hicimos como un proyecto de pegar cosas a una cartulina y dejé mi tijera ahí. Solamente así va. Vaya, primero va el negro. Como el negro también es como elegancia y todo eso. Sí. No es como que dice mucho, ¡ay, de luto! Sino que es elegante. Vení, puedes hacerlo. Pero solo vamos a ver cómo queda. Bien, qué bueno. Uy, eso no. Ahí no, mami. Ponemos. No, no están mirando. ¿Mejor? Mejor sería con tachuelitas. No se los voy a traer ahí con el chivo. Ya los pegaste. Mira, se les pega. Con tachuelitas. Es que ya no llega el pegamento. Ya no llegó ahí, déjalo. ¿Bien llega? Llega todavía. ¿Sí? Aquí nomás que duele. Y si le ponemos cinta negra, esa, pega bien. ¿Dónde hay? Yo tengo... Un arco con... No me voy a romper, porque me voy a poner a mi papá. Ah, sí. El gorrito. Habían de todos colores. Yo la verdad no estaba alterada. Yo ni me esperaba hacer esto. Él lo decía, es como que... Mi papá ya se la ve muy celebrado, va. Ajá. Pero David quería otra vez. Ven a no. Sí, dice que acá, dice... Porque la otra vez, pues, se fueron... Sí. Hasta allá. Y yo... Y siento que acá, porque como aquí están los demás nietos, también. Es cierto. Entonces, vamos a dar tiempo. Ahí. Pero al azul no vamos a poder pegar. ¿La de atrás? Ay, sí. Pero ahí no importa, le hace un diseñito bonito como es negro. Pero peguémoslo todo primero, así lo paso yo solo, dos o por parte. Por parte. Por parte, porque al final, él sí no va a desperdiciar, sí. Cuidado con la tijera, Sofí. Sofí, es que Sofí es... ¡Nena! ¡Nena! ¡No! Si no, se va a cortar el pelo. ¡Y se lo corta! Ya se lo cortó una vez. Con razón, anda con flecos. Ajá. Ajá. Dale más y sale. Ahí, ¿sí ve? Ahora, pues, tenemos el general. Se cae más rápido la tabla que esto. Jajaja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito va a quedar. Mira, no la pinta. Mi papa no viene. No. Misha, yo quiero tener privilegio. Vale, pero cortémoslo así, ¿eh? ¿Y por qué lo vas a cortar? Porque mitad negro, azul, negro. Ah, ¿cómo así? Ah, yo pensé igual que la Misha lo iba a hacer. Así, mira. Ponelo ahí. Déjalo ahí. Ah, así. Luego le vas a poner el negro. El negro al final. Porque mitad negro me va a quedar como saber qué. Bueno, entonces, pero me di hasta dónde llega el otro porque si te das cuenta. ¿Bien? No llega. Porque aquí queda, ¿ve? ¿Segura? ¿Sí? Aquí es. Le voy a quitar la cinta. Oye, siempre quise. No, 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 no. Ahí no. ¿Qué no haces ahora, Sofía? Cuidado, Sofía. Sofía, no. No, no, misha. Ahí va quedando resto. ¿Cómo hace la moto? Hace como si lo vea y al torcho. Ya no hay. ¿Cómo hace la moto? ¿Cómo hace la moto? ¿Cómo hace la moto? ¿Cómo hace la moto? Ah, se vea bien bonito. ¿Pero, mami? Uh-huh. ¿Cómo brilla? ¿Qué es el pedo? ¡Venga, no! Ya vieron, ya lo anda arrancando a la sol. Esperate, mami. Venga, papá. Venga, papá. ¡Ay, ay, ay! Sentía que ya llegó a las cintetas. Cuando venga papá. Cuando venga papá lo arrancá. Después de la fiesta. Después de la fiesta lo arrancá. Mira, se despegó aquí. ¿Dónde? Ahí, ¿ya vio? Ahí lo le echó. Es que la Sofía lo jaló. ¿Te lo está tapando o no? No, está bien. Cuidado, te vas a golpear, Sofía. ¡Venga! ¡Venga! Nos agarró en el mero momento, Don Pila. ¿Pero venga a cambiar? ¡Sorpresa! Ahorita va a llegar. ¡Sorpresa, Don Pila! ¡Venga, papá! ¿Ahorita viene? Dice, ahorita viene. Venga, a ver cómo va quedando todo esto. ¡Ven, papá! ¡Bravo, bravo! Vamos a ver qué hace con él. Este es lo que hace. Este mami dice que venga a cambiar. ¡Ay, qué bueno va! Bueno, ya llegó mi papá. Tiene dos trabajos ahorita. Allá está. Bueno, creo que está ayudando allá. Y ahorita está con Pablo. Allá viene, allá viene, amor. Y cuando regresa, se va para allá y le gusta andar ahí. En eso, el albañilerito. ¿No será que el cumpleaños tiene? ¡Estas son las noches! ¿De quién es? ¿De la princesa o no? ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Qué listo! ¡Nena! ¿Y de quién es el cumpleaños? ¡Rabía, decígame! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Suyo es! ¡Nena! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Gracias, papá! ¡Nena! ¡Mírame! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Suyo, diga! No, 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 no. ¡Suyo, diga! Miren, papá, no le dejan de festejar su cumpleaños. Y él trae la oreja. ¿Le va a ceñir? ¡Más le ceñir! ¡Miren, nena! ¡Ay, la boca! ¡Nena, mírame! ¡Tráelo, nena! ¡Sofi! ¿De quién es el cumpleaños, nena? ¡Ya queremos pastel! ¡La Sofía emocionada! ¡Ya queremos pastel! Aunque sea un pedacito, pero queremos. ¿Lo van a dar? ¡Yo sí quiero! ¡Sí, sí! ¿Cómo se lo vamos a amarrar? ¡Mira, se está pegando otra vez! ¡Ay, Dios! Pero la cumpleañera no anda coronada. ¿Usted es el cumpleañero? ¿Está durmiendo la cumpleañera? ¿Usted es el cumpleañero? ¿Usted es el cumpleañero? ¡Usted es el cumpleañero! ¡Ocho días, dice! ¡Guau! ¡Antierre! Como dos días tiene. Tal vez por eso soy exagerado yo, ¿ves? ¡Papá, mamá! Pero como dice su mamá, ¡en vida! ¡En vida! ¡Papá, mamá! Nosotros ya se lo... Se lo... Se lo tenemos festejar desde el día sábado. ¡Mira esta! No, desde el día viernes. Desde el día... Es que yo el viernes le di su regalo. Pero vamos al cine, contento. Ajá, pero acá se le va a festejar con sus nietos, miren. Es que eso de que celebrar con los nietos es una alegría, ¿va? Quizá como no podemos llevar todos, ¿va? Porque en una parte mi hermano estaba trabajando y no podía. Mi hermano Marlon, el que vive acá. Pero... Y llevar niños así es responsabilidad, ¿va? Sí. Y pues no... Y mayormente atrás, ¿va? Porque imagínense que iban ustedes adentro. ¿Tú vas a pegar? ¿Cómo? ¿Pero se pega? ¿Pega, va? Pega, pega. Y por eso dije yo, le digo a mi mamá, yo tengo ganas de celebrárselo acá para que sus nietos... ¡Mire cómo está Sofía ahí! Ajá, está bien emocionada. Desde que vio los libros. Sí, cuando venimos, venimos decían, abuelo, feliz cumpleaños, les dije. Y eso fue lo que me dijo, bueno, vamos a celebrar. Sí. ¿Pas a ver otro? Claro, porque la tabla está con... Sí, tiene como telas de araña. No, no es que tiene la de araña, yo la limpie y tiene... No, no es que tiene la de araña. Ah, pues el otro pedacito es muy ruido. Así dijo yo. ¿En el alrededor? ¿En el alrededor? Para no poner pita, porque pita ya... Pita. Ajá. Y aquí que la clavemos. Y la cosa es de que pegue también. Eso quiere un peronito, si no, pues toca pita. Tócalas. ¡Mira! ¿Se asustó? ¡Mira! Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video, les mostramos ya cuando... Sí, ahí nos les mostramos cuando ya esté adornado o cuando... Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Nos vemos!